¡Salud! Es muy importante. Es muy importante que pare oreja y tenemos aquí nuevamente en cabina al Dr. Bobadilla, médico quiropráctico de la ciudad de Tulsa. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Aquí estoy. Nuevamente, gracias por visitarnos y si usted ha tenido accidentes, 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 créame que a veces la medicina, Amy, tradicional, no sirve. Tenemos que buscar alternativas y para eso está la quiropráctica. Claro que sí, y el Dr. Bobadilla nos va a platicar acerca de cómo puede ayudarnos cuando nosotros nos torcemos, ¿verdad? O cuando a veces tenemos algún dolor hasta de cabeza o a lo mejor en construcción, nos movimos un músculo, ¿verdad? ¿Cómo eso puede tan solo ser algo que usted pudiera ayudarles, verdad? Es importante que el cuerpo trabaje con balance. Este, una vértebra fuera de su lugar puede causar problemas, la comunicación del cerebro a los nervios, a las partes del cuerpo, no va a haber muy buena comunicación. Entonces, es importante que todo el cuerpo esté balanceado. Que esté todo en orden, cada huesito en su lugar, ¿cierto? Huesito en su lugar, sí. En este caso de disfusión en tiempo largo, ahí se hace crónico el problema. Exactamente. A veces cuando tenemos algún accidente, por muy leve que sea, hasta de bicicleta, una caída, y no sentimos el dolor, Doc, no significa que no se haya movido nada. Ya pasan semanas, meses, y pensamos que es algo nuevo cuando puede haber sido consecuencia de un accidente tiempo atrás. Sí, exacto. Tengo varios pacientes, especialmente mujeres con dolores de cabeza años después, y cuando tomamos radios X, el cuello de ellas está desviado bastante, y desde la historia fue, hace cinco años tuvieron un accidente y no se revisaron. Wow, impresionante. O aún también, bueno, creo que todas las mujeres, en especial cuando damos a luz, después es muy importante que también vayamos a un quiropráctico, porque durante todo ese proceso que tuvimos a nuestro bebé adentro, él se la pasó pataleando, ¿no? Y muchos de nuestros huesos se mueven, ¿cierto? Sí, el cuerpo cambia, claro, por el embarazo. Todo se debe de poner en su lugar de a poco a poco, y en unos casos se queda desviado un poco, y ahí está el quiropráctico para ayudar en eso. Oiga, Doc, ya vienen los muchachos otra vez de regreso a clases, y con eso empiezan las inscripciones a varias disciplinas deportivas, y después ahí vienen también los accidentes en el campo de juego, en el terreno, los deportes y los niños ahí siempre como que están relacionados con lesiones también. Sí, especialmente los niños, cada rato se caen, hay impactos cada rato, es importante revisarse accidentes de carros, niños y chicos no se dan cuenta, nomás se portan un poco diferente, y cuando los revisamos, tocamos el cuello, tocamos la espalda, es cuando vemos que tienen problemas. Y especialmente porque los niños no pueden identificar, ah, me duele aquí, o traigo un torcido al cuello, solamente sienten esa incomodidad y empiezan a... Se portan mal. Muy, muy cierto. Y también lo que he notado es los bebés, que a veces cuando nacieron por alguna razón quedaron a lo mejor lastimados, aún los bebés, ¿verdad? Y a lo mejor no están comiendo bien y simplemente es porque necesitan una ajustadita. Está desviado, puede estar desviado el cuello de ellos, especialmente las vértebras 1 y la 2, puede causar muchos problemas en esos casos. Perdón, así que quiere decir que también los bebés... Siempre, todos son importantes. Tenemos esqueleto y las vértebras, los bebés salen por ahí. Tenemos que hacer una pausa. Fíjese, me quedo con esta reflexión que escuché yo del doctor cuando llegó. Dice que Tulsa lo ha recibido muy bien y lo ha tratado muy bien, por eso sigue viniendo a Tulsa y es... ¿Por qué será? Por el trato, por el profesionalismo. Vamos a decirle, si usted apenas acaba de llegar a la ciudad hace algunos meses y quiere buscar un buen quiropráctico, le voy a decir dónde está, qué teléfono tiene para que usted empiece a hacer las citas y hablar también cómo trabaje sobre las aseguranzas y todo eso. ¡Regresamos!